Y la ópera prima del director de cine Juan Arce, La Laguna Rosa, será distribuida en una alianza con Imagen Cine. El acuerdo fue celebrado ayer junto al creador, acompañado del director de Imagen Cine, Bernardo Martínez, y la protagonista del filme, Mónica Arce. La trama sigue la historia de dos hermanos que se han separado. Uno es Arturo, joven superficial y vanidoso, y Mariana, que es una chica talentosa y creativa con síndrome de Down. Ella busca cumplir su sueño como bailarina, lo que los va a adentrar a ambos en un viaje lleno de reconexión y aprendizaje. Ahí está La Laguna Rosa en Imagen Televisión.